Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Call of Juarez Pistolero. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por pasarnos por este canal y por el vídeo. Y continuamos, si no recuerdo mal, estamos en el, o vamos a jugar ahora mismo, en el recuerdo número 13, penúltimo recuerdo, penúltimo capítulo de Let's Play. Ya nos queda muy, muy, muy poco para saber cómo termina esta verdadera historia del oeste en el salvaje oeste. O sea que vamos a continuar. A ver qué nos dice aquí el amigo bueno de Silas. Sin perdón. En 1882 Jesse James fue asesinado por Robert Ford y los sorprendentes de su banda hicieron seguir a su hermano menos famoso, Frank. Sin perdón. Peliculón de Clint Eastwood. Peliculón increíble. Si no lo visteis, uno de los mejores western que vi yo sin lugar a dudas. Impresionante. Impresionante el papelón. Además se hace de director y de director y actor. Impresionante. Peliculón de la hostia. Súper recomendable. A través del territorio hostil le encuentra a Jim. ¿Qué tenemos aquí? Montañas Ozark. Territorio hostil. Algún tiempo después del asalto al tren de Winston. Vale, perfecto. Bueno, vámonos con... Venga, vámonos con el fusil. Tranquilamente. Hace unos días que no juego, porque he estado jugando otras cosillas, pero él tenía unas ganas de la hostia, eh. A ver cómo terminaba las aventuras del bueno de Silas, nuestro caza de recompensas favorito aquí en el salvaje oeste. Uy, uy, uy. Mucha piedra aquí. Esto no me mola. Ahí está. Hijo de puta, colega. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Oh, qué tiraco, men. Qué tiraco. Indios. Y como siempre, vamos a esperar un poco que nos suba la suerte. Que como veis... Bueno, vosotros no lo veréis porque seguramente estará mi cámara ahí tocando los pies. Molestando, básicamente. Bien, cuidadito, cuidadito. Bien. Corredor, eh. ¿Vale? Adelante, adelante, adelante. Uh. El cadáver de... Aquí el amigo. ¿Vale? Están bastante inseminados, eh. Tampoco. Corredor. Me encanta. Corredores, me encantan, tío. Vienen a la puta muerte como locos, tío. Uh, uh, uh. ¿Vale? No, let's go, bitches. Bien. Hey, ¿qué tal otro whisky, Ben? Nada mejor para sootar la alma de la tristeza. Tengo el gaznate seco, Ben. Un whisky, loco. Eh... Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, eh. Munición. Vale, vale, vale. Uh, uh, uh. Perfecto. Muy bien, de nuevo. Venga. A tope, loco. Gracias. Mira, tío. Ese le di, eh. No me jodas que a aquel le di, eh. Y a ese también le di. O sea que no me mentáis, no me mintáis, eh. Asoma la cabecita. Asoma la patita. Ratita. Oye, 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 oye. Corras. Hijo de satán. Vale, aquí hay uno. Vale, cuidadito. Nos movemos. Nos movemos, nos movemos. No la veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Muévete, muévete. Corre, 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 corre. Huye, 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 huye. Buenas, Silas. Buena, 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 buena. Buena huyendo. Nos tiramos demasiado al pisto y luego pasan estas cosas. Mira. Oye, yo solo noto que, eh. Eh, eh. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto, tío? Mira, tío, no es... Pero te quieres... Por favor. ¿Qué demoner? ¿Por qué no les hace nada, tío? Gracias. Nuevo nivel. Vale, venga, va, 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 va. Perfecto. Oh, ¿qué te encontraste? Uh, qué buena. Déjame preguntarte algo, Bill. Perfecto. ¿Tienes pensado sobre la muerte? ¿Qué le pasa a Silas? Vaya, Silas está cantarín, eh. Le pegó bien el whisky al amigo, eh. Sí, señor. ¿Y esta ida? Esto es lo malo, tío, que tiene el juego este. Una de las cosas que... Prácticamente la... La única que tiene mala. Que no te enteras absolutamente de lo que dicen, tío. Porque no, no, no puedes, tío. No puedes. Bueno, vamos a subir aquí el punto. Vale, eh... Vale, vamos a sacar por fin... Vamos a subir aquí a Ranger. Y así sacamos el fusil dorado. Vamos a sacar Verdugo. Ejecuta a enemigos cercanos. Dispara en la cabeza sin apuntar. Si mantienes pulsado el revés, consumirás todo con tu concentración, pero marcarás a los enemigos de la zona para ejecutarles con tiros en la cabeza. Perfecto. Cuanta más concentración, más morirán. Perfecto. Esto mola mucho. Y arma legendaria desbloqueado. Fusil dorado. Vamos a ver. Eh... Quien quiera que inventara esta belleza modificó el muelle para tener más balas que el cargador. Además es más ligera y es resistente, con lo que es más fácil de manejar y tiene menos retroceso. Retroceso menos 25, velocidad de apuntar, más 30 y cargador, más 2. ¡Oh, qué bonito, tío! ¡Qué bonito, qué bonito! Es precioso, chaval. Eso sí, no me deja correr, eh. Olvidaos, eh. ¿Por qué no puedo correr? ¡Qué bonito, tío! Mira qué pasada, tío. ¡Oh, qué bonito tú me canocar! unten, ultimately... ¡Esto no me gusta, 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 no no no! No me caen, no me digas que me caen estas piedracas aquí encima ahora Bien, bien, me libro, me libro, menos mal Ahí está Frank James Bueno, llega a la cima esquivando las balas de los francotiradores Uff, ¿dónde está el bueno de Frank? No lo veo, tío, no lo veo Uff Me están poniendo las pilas Muy elegantemente, ¿eh? ¿Dónde coño está, tío? Vamos No me dieron ninguno, ¿eh? No, 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 no ¿Qué coño? Uff Uff Miedito, tío Miedito, mucho miedito Vamos aquí Vamos, vamos Bien, 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 bien Está muy lejos, tío No lo veo ¿Dónde está, tío? Vale, hasta el momento de Frank James Bueno, o sea que yo me acerco y él se aleja ¿Dónde está, tío? No lo veo No lo veo, tío No lo veo No lo veo No te veo, maldito Vamos por aquí Bien, 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 bien Claro, tío Podemos Oh, 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 oh Coger un secreto Perfecto Uno de cinco Cole Jonger Cole Jonger Thomas Coleman Jonger Perdón, era el mayor de los Jonger Y junto a los hermanos James Una figura clave de la banda James Jonger Como soldado y Partisano de la confederación Durante la guerra Secesión Se unió a los saltantes de Quantrill Y participó en la infame masacre De 200 hombres y niños En Lawrence, Kansas Después de la guerra Atacó a bancos Que pertenecieron a Exoficiales de la Unión Y políticos republicanos En 1876 Tras un asalto frustrado En Northville, Minnesota Los hermanos Jonger Fueron capturados Cole permaneció en la cárcel Hasta 1901 Murió en 1916 Cuatro años después De convertirse al cristianismo Hasta sus últimos días Se consideró más un soldado confederado Que un criminal En su opinión El único crimen Cambio cometido Fue el tiroteo en Northville Por el que acabó pasando 24 años a la sombra Vaya traza de ojo Que tiene el amigo Jonger Si señor No, no, no Ahí nos llevamos este Podemos saltar hasta allí Si, si, si Muy bien Perfecto ¿Dónde está el tío? Vale, vale Te veo Hijo de puta Te veo No lo veo Ya voy Cerdaco Espera por mí Espera Maldito Tengo que esperar A que se me A que se suba la suerte Tío Si no estoy muerto A lo mejor Tengo alguna posibilidad Vale Hay una piedra aquí delante Va, va, va Vale La tengo No lo veo No lo veo Tío Uff Gua tío No lo veo No sé dónde está Tío Y es que luego encima No me lo marca Qué bueno Tío Muy grande Muy grande Muy fan Muy fan De aquí De Frank Justicia ...o venganza. Vale. Se movió, ¿eh? Sí, sí, sí. Se movió, se adelantó, tío. Te veo. ¡Uf! ¡Qué puntería, tío! Mira, tío. ¡Qué hijo de satán, colega! ¡Sú! No lo veo, tío. Ni de coña. Estoy gastando balas aquí a los tontos, que lo sepáis. ¡Joder, qué mala leche, tío! Bien, 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 perfecto. ¿Dónde está? Se mueve, tío. Se movió. Se volvió a mover, tío. ¡Qué hijo de... No le doy de oídos aquí, tío. Es imposible que me pueda acercar, tío. ¡Virgen santa, tío! Exacto. Vale. Es que la dinamita... La dinamita es bien. Vale. ¡Claro, hombre! La dinamita es bien. Venid, venid, hijos de puta. Venid, venid, venid. Perfecto. Muy buena, tío, esa, eh. Muy buena, tío. Muy fan, muy fan, muy fan. No tengo más, eh. Vale. Mirad una, una, una bala el daño que hace, eh. Uf, cuidadito, tío. Venga. A fregar, cabronazo. Bien. Otro poco. Cómetela, muchacho. Vamos. Joder, mira que quiero darle. Imposible, tío. Imposible. No le doy. Mira, 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 mira. No hay nada más, eh. No. Uf. Lo que es, es un grande Eso no se lo puede negar nadie Tiene muy mala leche aquí el amigo Frank Venga, a fregar Con Dios Un completo Mira que movida, tío No me fastides que pierdo Ah, no está ahí Sigue vivo, tío ¡Estoy listo aquí! Vale, perfecto Bueno, anda Aquí el amigo Frank Pasa un poco del rollo, ¿eh? Sí, señor Bueno, vamos a coger aquí Este secreto Dos de cinco Frank James Alexander Franklin James Se le recuerda sobre todo Por ser hermano mayor de Jesse James Un partizano durante la guerra Secesión Y uno de los líderes de la banda James Younger Luego de la banda James Durante la guerra Se unió a los asalte de Quantrill Y se dice que participó En la infame masacre De doscientos hombres y niños En Lourdes, Kansas Continuó su guerra Contra la unión Atracando barros y bancos Y asaltando trenes Cinco meses después Del asesinato de su hermano Frank James Se entregó al gobernador Bueno, pues ya veis Como acabó el bueno de Frank, ¿eh? Sí, señor Acabaste bien, Frank Sí, señor Muy bien Ahí enseñando la Enseñando la granja familiar A todo aquel que quisiera Bueno Hombre ve de bien este Frank Al menos de momento Tenía menos, bastante Más estómago que su hermano Jesse Cuidadito, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, tío! Muy mal, muy mal Está hoy el juego, ¿eh, tío? No, no, no Hay manera de darles, colega Bien Vale, vienen más, ¿eh? Vale Mira, 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 mira Bien ¿Ya? ¿Qué me está disparando, tío? ¿Qué me está disparando, tío? ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando? ¿Quién coño? No lo veo, tío ¿En serio, tío? ¿Y tú? ¿Desde dónde me disparaste, loco? ¿Recordáis a Bell Star, no? Hostia, vea la boca a Silas Vaya boca que tienes ¿Y esta por aquí? Eso fue Fuimos muy bocas, tío Vale Vamos, tío Por favor ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se murió? Bien Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Uf, lo que hay aquí todavía, tío Están dejándose aquí, vamos Todas las balas Que hay en el puto este, colega Recarga, 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 recarga Bien Lo bueno es que tenemos una caja de munición al lado, tío Se acabó ¿Cuándo se... No, no, queda una última remesa Muy bien ¿Duelo o qué? Uf Uf, uf, uf Así que puedo repartirlo por lo que hizo a mis hermanos Vamos Vamos Volvemos los dos, tío Disparar rápido también, eh Venga, hay que hacer la de esta Hay que hacer la de esta Vamos a ver si me puedo tirar a la izquierda Eso sí, soy el El duelista más patético que hay en A este lado del río amarillo, eh Biches Mira, tío Y me tira a un lado y sigue dándome, colega Bueno Maldito ¿Cómo se mueve, eh? No para, tío Vamos, hijo de Satán Y repartirlo, lo hice Bien, perfecto Perfecto Muy bien, tío Bien, Silas Bien Éxito Próximo nivel a los 205.000 Lo has matado de forma honorable Puntería 58%, muerto 72%, arma preferida fusil Recompensa preferida, parpadeo, pitas de la verdad 2 de 5 Bueno, gente, pues aquí dejamos el capítulo de hoy Dejamos el penúltimo recuerdo El penúltimo capítulo del Let's Play de Carlos Juárez El penúltimo recuerdo del bueno de Silas Por fin va a conseguir su justicia, su venganza Espero que veáis el final del Let's Play aquí conmigo Aquí en el canal Muchísimas gracias por vuestro tiempo Like y favoritos, os gustó Disla, si nos gustó Un placer compartirlo con vosotros Y nos vemos en el Sabaje Oiste Saludos Pa